¡Largaron! El premio Gran Muralla, segundo turno. Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de la pista, el 1, por fuera de la sala buscar el 4, más abierta el 12 y el 13. En la quinta ubicación queda el 7, más atrás el 5, el 8. En el octavo lugar el 6, más atrás el 13 y arriba marcha el 9. Descontando los primeros metros, el 11 por fuera le estira a dos cuerpos y medio de ventaja a la número 12 y más abierta queda el 13. Está presente por cuerpo y medio al 1, al 4, más abierta el 7, a varios cuerpos quedan el 8, más atrás 5, 6, 3. Continúa cerrando la marcha del 9, van a enfrentar ahora los 500 metros. El 11, pequeña, ventaja sobre el 13, que rápido sale a buscar a la punteria, la viene emparejando, pisa a la competidora, la recta final. Último 400 metros para el disco, el 11, pequeña, ventaja sobre el 13. Más atrás el 4 y el 7, descuenta los últimos 250, el 13 por fuera le saca ventaja al 11. Viene muy rápido del fondo número 4, más atrás el 7, descuenta los últimos 150 metros para el disco. El 13 mantiene ventaja sobre el 4, que insiste por fuera. Más atrás lo hacen el 11, el 7 y el 5. Van en busca del disco 13 con ventajas apreciables, pocos metros. Conducida por Darío Cajita Lencinas, la número 13 con ventajas apreciables, sin cruzar el disco. Gracias. 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 Gracias.